en la provincia de Tucumán y Gonzalo Zoraire es su amigo. ¿Cómo estás Gonzalo? ¡Bienvenido! Dos aplausos para vos. No sabés... ¡Lai Chichuán! No, mira Abel Pintos, ahí está, perfecto. Bueno, ya llegó Abel a Tucumán. El club totalmente lleno, sería la segunda función porque empezó promocionándose la de hoy y tuvo que agregarla de anoche, así que con gran éxito estuvo Martín García, de Telonero, los Pucareños, un montón de artistas más, los Guayra, y hoy están los Guayre, perdón, y hoy va a estar Mario Álvarez Quiroga, Patri, Héctor Saleme, y bueno, el gran show de Abel que dura casi tres horas. Bueno, ¿hablaste con él? Hablábamos con él la semana pasada, estuvimos ahí charlando de lo que es el nuevo disco, su familia, le pregunté otras cosas ahí, está completa mi nota ahí en el canal de YouTube mío, Gonzalo Zoraire, pero ahora vamos a ver un resumen de lo que fue esta charla muy buena con Abel Pinto. ¡Lo vemos! Bueno, venís a Tucumán con localidades agotadas en la primera función y agregaste una más el día anterior. Bueno, es natural ya en tu carrera esto, ¿no? ¿Te vas acostumbrando a tanto éxito? Es algo que sucede mucho desde hace ya muchos años, pero no es algo a lo que yo pueda acostumbrarme nunca, en definitiva, siempre es sorprendente la reacción del público por diversos motivos, en primer lugar, y en este caso en particular, la sorpresa tiene que ver con que no hace tantos meses que hicimos cinco funciones en el Teatro Mercedes Sosa, también con las localidades completamente agotadas. Entonces apenas unos meses después regresamos a la ciudad para presentar este álbum. Nos parecía buena idea que esta vez el concierto sea al aire libre. Lógicamente el sitio tenía mayor capacidad que la sala del teatro y teníamos una buena expectativa, pero no pensábamos que fuera tan inmediato el efecto del público. Y es que el público es un público muy generoso en todo el país, lo es en Tucumán especialmente, pero por sobre todas las cosas sucede que después de muchos años a los conciertos sigue viniendo un público que me acompaña desde siempre y también se sigue sumando cada vez más público y también por el efecto del boca en boca, digamos, de lo que vivimos en los conciertos. Y que eso siga sucediendo después de tanto tiempo es verdaderamente muy emocionante y permite que uno no pierda su capacidad de sorpresa porque, insisto, si bien tenemos ciertas expectativas cuando presentamos la posibilidad de una gira o tal, de todos modos siempre el público termina siendo mucho, mucho más generoso de lo que nosotros teníamos por imaginado previamente. ¿Y te ha sorprendido alguna vez de encontrarte con un público o no sé, ibas con una expectativa y te encontraste con otra situación? No sé, ya sea para bien o para mal. Sí, sí, por supuesto. Sí, ha sucedido muchas veces. Y me parece lo natural en todos los órdenes de la vida. Habitualmente tenemos un poco la costumbre de hacernos de expectativas y tengo un buen amigo español, músico muy querido en España y también en Argentina por mucha gente que se llama Leiva, que tiene una canción que dice justamente cuidado con las expectativas porque habitualmente las expectativas son como una especie de pronósticos que uno hace desde sus deseos, ¿no? más que desde los datos certeros que pueda tener. Y no siempre las cosas que suceden fuera de uno, por lo menos en lo inmediato, van a tener que responder a los deseos que uno tenga. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Yo siempre me hago mis expectativas, siempre tengo mis expectativas, me gusta proyectar con mi mente, con mi corazón, pero también siempre estoy abierto y atento a la dinámica del día a día y de todo lo que puede suceder. Y sobre todo en la música y en los conciertos porque te voy a poner un ejemplo. A veces vos haces un concierto y de repente me ha pasado muchas veces. Me ha pasado mismo en Tucumán. He ido a Tucumán, he salido a dar una vuelta, a caminar, a tomar un poco de aire y me he cruzado con chicos y con chicas que yo he visto en mis conciertos siempre, durante muchos años y de repente han venido y me han dicho, me han pedido una foto, me han hecho firmar una bandera o lo que sea y me han dicho, mirá, esta vez no voy a poder ir porque de repente, no sé, no tengo trabajo y estoy sin dinero o tengo un problema en mi familia o lo que sea. Quiero decir, muchas cosas pueden hacer que el público, por ejemplo, vaya o no vaya a un concierto. No siempre está ligado a que el público quiera o no quiera tu música. Entonces, esa variabilidad, uno tiene que estar atento y abierto a que esa variabilidad existe y que eso puede modificar, por tanto, el resultado y ponerlo un poco en la vereda enfrente de tus expectativas. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Abel. Ahora sí, nos despedimos. Bueno, que vaya muy bien. Un abrazo fuerte a todos. Los esperamos en los conciertos. Todo el éxito. Adiós. Chao, chao. Yo no pienso en ti y en la niña ¡Vamos, Abel! ¡Avante, Abel Pinto! Están mirándonos acá en el hotel, Abel, ¿no? ¿Dices? Sí, nos están mirando. Le mandamos un saludo muy grande. Así que, bueno, la verdad que impresionante. El artista número uno del momento de la música argentina. Mirá vos. Ha tenido el honor de poder entrevistar a semejante figura. Bueno, él tan humilde, tan sencillo, muy familiero. En la nota hablábamos de todo un poco, ¿no? Y esta noche hace la segunda función. Perfecto. A partir de las 20 horas ya van a estar... Empieza el show, en realidad, a 7 de la tarde se abren las puertas. Así que, bueno, todo el mundo a disfrutar del segundo show de Abel Pinto. Genial, amigo, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por la visita. Gracias, Abel, también por la buena onda, por haber charlado con Gonza, nuestro amigo de nuestra casa. Así que, muy gentil. Y que la pasen muy bien esta noche, Gonzalo. Bueno, gracias. Te esperamos, ¿eh? Yo compré la entrada, por supuesto, a través de Macro.